Me siento muy contenta por el trabajo que hemos hecho, sin embargo, este es sólo el inicio. Como pudimos constatarlo hace unos momentos, nos concentramos en convertirnos en un gobierno resolutivo que atendiera las problemáticas heredadas, un gobierno propositivo que planteara los retos del futuro y las líneas de acción para afrontarlos, y un gobierno de resultados que cumpla con decoro sus obligaciones constitucionales. Pero no solamente nos limitamos a nuestra esfera de competencia, sino que también actuamos con sensibilidad, destinando recursos para coadyuvar en temas que son responsabilidad de la Federación y el Estado, tales como la seguridad, la educación y la salud. Además de sentirnos muy orgullosos de ser la administración que más recursos ha invertido en obra pública en la historia de nuestra ciudad. Desde abajo y contrabajo, atendimos temas que tenían más de 25 años en el tintero, como es la rehabilitación y construcción de colectores pluviales y sanitarios. Esto a pesar de las voces que me advirtieron que no era redituable en términos políticos enterrar el dinero. Puesto que una vez terminadas las obras, nadie ni nadie iba a recordar que estaban ahí. Sin embargo, a mí no me mueve la vanidad, me mueve la palabra empeñada y el interés general de los neolaredenses.